Continuamos. Transmitimos desde Cuernavaca, Morelos, para todo el país a través de los diferentes sistemas de cable. Gracias por continuar con nosotros. Le informo que en Morelos se ha generado una controversia y eso tiene que ver con el dinero que se ha destinado para la construcción de lo que será la nueva Fiscalía General de Justicia. Le doy el contexto de que en esta administración, pues, estuvo impulsando a través del gobernador Graco Ramírez, pues, toda una estrategia para estar modernizando lo que antes era la Procuraduría General. Bueno, ahora es una Fiscalía con nuevas atribuciones. Falta todavía algunos temas que se tienen que ver en el Congreso del Estado. Sin embargo, lo que veían como importante también era otorgarle instalaciones dignas en donde también la gente pueda estar recibiendo, pues, los servicios necesarios para asegurar la Procuración de Justicia. Sin embargo, hay lagunas de qué ha pasado en materia de estos recursos. Dicen, hay falta de transparencia. Y hablando de temas que tienen que ver con la seguridad, en esta reestructuración que se ha estado realizando, hay voces que se han levantado para criticar que cada vez hay menos elementos, agentes del Ministerio Público, y por tanto, pues, se van retrasando las indagatorias. En el 2004, 2005, tenemos el dato preciso, son, eran 700 elementos en toda la corporación en el Estado. Hoy tenemos 140. Es grave. Cuando, en el sistema de justicia adversarial, hoy es importante, debida suma importancia, la investigación. Y no tenemos servicios periciales, no tenemos peritos, y tenemos un elemento de peritos. Entonces, pues, no va a darse abasto para 10 investigaciones. Es lo que le vengo a comentar al encargado de la Fiscalía, que independientemente de que no está el nombramiento definitivo de ese encargado, pues, él debe de ponerse a trabajar de inmediato, esté como esté y esté quien esté. Y que también le estamos solicitando al señor Gobernador que haga a un lado las presiones políticas, los grupos que quieren participar para ser fiscales, las personas que así lo desean, y que haga a un lado también la formalidad. Si le dábamos cuenta, hemos estado manteniendo esta información que tiene que ver con la alerta de género que ha sido emitida por parte de la Secretaría de Gobernación para el Estado de Morelos. Organizaciones civiles dijeron que estarán muy pendientes de que se sigan los protocolos en materia de prevención y procuración de justicia, y de esta forma se elimine de una vez por todas pues esta violencia contra mujeres que se ha vuelto en el Estado sistemática. Sin embargo, hay otros grupos, son los grupos de la diversidad sexual, que solicitan que dentro de todas estas estrategias tampoco se quede fuera el sector de las personas transgénero. Prácticamente va a quedar, sabemos que ahora hay una comisión que está en el Congreso, que ya terminaron asambleas ordinarias y seguramente quedará para la siguiente legislatura, pero va a tener que pasar el peor escenario, que se retrasaría unos meses, y es algo que ya es un hecho. Por ello, todo el trabajo, el objetivo de toda la dinámica y la lucha social que hemos estado sosteniendo desde hace muchos años. Y los problemas financieros en los municipios de Morelos persisten a pesar de que ya estamos a unos meses de que concluyan las administraciones, en tanto, genera controversia y también problemas para los trabajadores de los ayuntamientos que se han estado quejando de que no reciben sus salarios a tiempo. Esto, pues, se vuelve un estira y afloje y en el municipio de Tlaltizapán no ha sido la excepción. El siguiente, pues, ahora sí que es nepotismo, porque la señora tiene varios amigos y trabajando con sueldos altos, que comparado con nosotros, la verdad son muy bajos. Hay compañeros que ganan 1.500 a la quincena. Entonces, es también lo que estamos pidiendo. Otra, la señora, según su argumento, nosotros no hemos un sindicato ya constituido legalmente. Entonces, la señora, porque esto no quiere dos sindicatos. No sé cómo dice que no tiene dos sindicatos cuando la semana pasada ella admitió 20 al nuevo, al otro sindicato que fue el nuevo ingreso. Entonces, aquí, pues, no le veo yo ahora sí que vamos la... La idea. Sí, la verdad. Otra, pues, el dinero que nos deben ahorita lo que estamos pillando de prestaciones no es más que 340.000 pesos en aproximado, es una mísera cantidad que ellos sí tienen en el dinero. Entonces, no sé por qué lo han nacido. Con esto está logrando la señora, así, pues, dejarle una bronca más con la nueva ingresa que viene. Aquí nosotros, anteriormente, con el doctor Matías, que estuvo de presidente, fuimos despedidos y demandamos, hicimos un convenio en el tribunal cuando dejó a la señora esa que era suficiente. Entonces, la señora no respetó el convenio que hicimos en el tribunal. Entonces, aquí todavía nos restaban dos cincelos de sueldo a 13 trabajadores. O sea que hasta la fecha también es lo que estamos peleando, porque eso nunca lo viene. Entonces, nuestra intención es esta, quedarnos aquí, tratarnos hasta que se nos escuche y nos dé una solución a nuestra respuesta. Sí, tenemos otro lado también de una compañera. Y este caso, usted ya lo conoce, ha sido muy difundido a través de las redes sociales y nos instalamos en el estado de Guerrero. Tiene que ver con el excandidato a la alcaldía del puerto de Acapulco. Bueno, él fue sorprendido, bueno, no fue sorprendido, él mismo se delató a través de las redes sociales, subió algunas fotografías capturando algunos tiburones pequeños, así lo presumía. Y de esta manera, pues, en este candidato, excandidato por parte del Partido Verde Ecologista, Joaquín El Yacobadillo, pues, presumió sus triunfos. Eran al menos 20 crías de tiburones. Sin embargo, estas capturas están restringidas por parte de la Semarnat. No obstante, a través de este Facebook, ya, pues, escribió, ya comenzó la tiburoniza, que vengan las quesadillas de cazón. Después de pescarlos, nadamos con ellos porque se nos terminó la carnada. Ya comienza el deporte extremo, así lo publicó en su cuenta de Facebook. Y, bueno, así también le llovieron las críticas. Y esto ya llegó hasta, pues, acciones que tienen que ver con el propio Partido Verde Ecologista, que ha informado que interpondrá una denuncia penal en contra de Joaquín Vadillo, su ex candidato a la presidencia municipal de Acapulco, por violar la ley ambiental. Y continuando, en Guerrero le informo que ya se está también trabajando en todo lo que será la nueva reorganización para proyectos sociales. Estas son las nuevas reglas de operación del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad a municipios de todo el Estado. El gobierno federal destinó 1.500 millones de pesos para los municipios con índice de marginación alta y muy alta de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. A cada estado le tocan 500 millones de pesos que serán utilizados para pavimentación de calles. Durante la reunión que mantuvieron los representantes del gobierno federal, acompañados de alcaldes electos y en funciones de municipios de Guerrero, así como el propio gobernador Rogelio Ortega, pues bueno, el mandatario señaló que luego de que el presidente anunciara esto el pasado 27 de noviembre, una creación de los nuevos apoyos para combatir pues las carencias en materia de infraestructura, pues habrá beneficios para la entidad. No se puede tratar igual a los desiguales. Por lo tanto, Guerrero, Oaxaca y Chiapas trato especial. Programas especiales para que estos tres estados en condiciones de rezados ancestrales se puedan incorporar al desarrollo de la nación entera. Señaló que dentro de este estado pues hay municipios que necesitan más apoyos que otros y esta pues será atendido por parte del programa. En Guerrero, 49 municipios recibirán 400 millones de pesos en total para el programa de pavimentación de calles y bueno, esto como parte, como le menciono, de lo que se decidió en la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en conjunto con la Secretaría de Hacienda Federal.